¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Pampas y Selene. En el episodio anterior dejamos a medio hacer la mazmorra de Dracos. Me estaba fijando que tenemos aquí otra a la que creo que podemos acceder, así que aunque no tengamos el teleport ahora mismo hasta aquí, al menos sabemos cuál es la siguiente a la que podemos ir. Deberían quedarnos dos más, una me imagino que estará aquí arriba, que todavía no podemos subir, porque tenemos una de esas puertas que no podemos subir. Aquí hay algo también, un poco sospechoso. ¿Qué más sitios tenemos donde podría haber una mazmorra que no hemos visto todavía? Ah, esta de aquí no podíamos entrar tampoco, tenemos si no me equivoco una puerta de esas que nos impide cruzar. Vale, bueno, pues creo que tenemos básicamente establecidas donde están todas. Vale, pues vamos a teleportarnos aquí y vamos a ver si podemos continuar con esto. La mazmorra invertida. Tenemos bastantes de las tablas ya sacadas, pero el problema es que no recuerdo cuáles hemos sacado y cuáles no. Por ejemplo, aquí abajo tenemos una tabla. ¿Esto lo sacamos o no lo sacamos? Sí, bueno, creo, espero, imagino. Ah, pero lo necesitamos para seguir, es verdad. Vamos a sumarnos... ¿Ahí arriba cómo podría llegar? ¿Puedo llegar desde aquí arriba? Quiero recordar que esto... ¿Puedo hacer ese salto un poco más apurado? Bueno, he hecho lo que he podido. Vale, eso ya tengo la sensación de que va a ser una que necesitamos hacer. O sea, un salto doble o yo qué sé. Y aquí, si caigo... No estoy atrapado para siempre, vale. Ah, mira, eso no teníamos todavía. Vale, eso nos quedan dos. Ah, pero ahora que he caído aquí, sí que estamos atrapados. Bien. Ah, espera. Lo que pasa... Ya me acuerdo, ya me acuerdo qué pasa. Es que tú, tú tienes el doble salto. Vale. Digo, joder, me sonaba tener un doble salto. Y sí, sí que lo tengo. Pero solo con... El amigo aquí. Ah, mira. Perfecto. Vale, tenemos una plataforma aquí en medio. O sea, una plataforma o una pantalla. Ah, pero aquí no parece haber nada. Bueno, podemos usarla para cruzar. Vale. Podría haber venido por aquí antes, no lo sé. Vale. Vamos a mirar este par de salas de aquí. Aquí no hay nada. Así que me imagino que ya estuvimos y ya sacamos lo que había que sacar. Aquí no hay nada. Así que me imagino que ya estuvimos y sacamos lo que había que sacar. Recuerdo... Esta sala de aquí, de la derecha. Y diría que ya estuvimos arriba, ¿no? O sea, que llega a subir... Lo que pasa es que no recuerdo si... Se había... Porque sé que esto era un poco asquerosito el sitio. Vale. Creo que ahí había una tabla y la logramos pillar, ¿no? O sea, vemos dónde está el boss. Y me imagino que no tiene su propia tabla. O sea, quiere decir que Susana no tiene una tabla, pero esta de aquí puede tener. En serio. Vale. Creo que esto es lo que pasó la otra vez, ¿no? Que me caí nada más entrar y ya no puedo salir. Bien. Esta vez, en lugar de simplemente teleportarme por ahí, voy a teleportarme... Vamos a usar el teleport este. ¿No puedo usar el halo para volver? O sea, si te caes aquí, te caes para siempre. Espera, o llego. No, no llego ni de palo. Quiero decir... Hay un montón de teleports, ¿para qué sirven? Solo si te mueres. Me está jodiendo. Porque si lo miras aquí... Ah, no. ¿Qué demonios? Estoy... Estoy loco. No teníamos una forma de teleportarnos al último punto... Juraría que teníamos... Una forma de teleportarnos al último punto... En el que habíamos guardado, pero... Debo haberlo soñado. O sea, juraría que... Era con una tecla, te teleportabas al... Plantero del castillo... Con un botón, vamos. Con el otro, el último punto de guardado, pero... Era todo una quimera... Era todo una quimera... Figmento de mi imaginación... A ver... Ah, de hecho... Joder... Vale, encima esto... Al decir, esto no conecta... Eso... ¿Esto qué? No sé... No sé... Supongo que esto ya lo hicimos... No era aquí, en esta sala, donde estaba... Lo que teníamos que conseguir, en esta mazmorra... Que había que conseguir, aparte de... De matar a este... Es como conseguimos... Es... Es como conseguimos el doble salto, ¿no? Fue el doble salto... Algo conseguimos, no me acuerdo ya... Bueno... Vamos a ver si aprendo a esquivar cosas... Estaría bien... No quiero tener que hacerme la mazmorra una vez más... Vale, y ahora aquí, no caer... Encima... Es una tontería, ¿vale? O sea... Vale... No nos caemos ahora tampoco... Habría estado bien, que ese justo que venía... Mío, que se ha aniquilado... Vamos a guardar aquí... Y... Eh... De hecho, ahora como subo ahí... Eh... Vale, está... Está activo, pero... Pero como le doy la vuelta... O sea, tengo que darle la vuelta al mazmorra... Para poder... A menos... No tendré que matar a... Romper alguna cosa... Matar... Esta... Esta sala... Esta sala es una jodienda... Porque esto es lo mismo otra vez... Bueno... O sea, ¿qué pasa? No... No puedo hacer todavía esto... Tengo que venir aquí... Y luego volver... No pasa nada... O sea, hemos... Tenemos otro sitio que ir... Así que vamos a hacer eso... Vamos a ir... Eh... Allá arriba... La forma más rápida de ir allá arriba... Es... Ninguna... Estoy... Estoy ya en la forma más rápida... De ir ahí arriba, parece... Y la verdad es que... Ir con... El hecho de que Silene no tenga el doble salto... Es un poco... Es un poco mierda, eh... O sea, esto nos da mucha movilidad... Y muchas cosas, pero... Está tan roto ahora mismo que... O sea, es mucho más agradable... Ir con el doble salto... Que ir sin el doble salto... Con lo cual... Significa que... Vas a ir a todos los sitios usando... Usando a pompas... Porque... Porque irías con Silene... Vale... ¿Podemos entrar por aquí? Creo que prefiero entrar por arriba... Me cago en... Me cago en... Oye... Pues nada... Vale... Eso me pasa por listo... Tengo que matar a todos los murciélagos para curarme... Casi es una desgracia... Vale... Vamos a guardar aquí... Y subimos un nivel... Enseguida... Y... Sí... Todavía podemos subir... Ah... Bueno... He dicho que podemos subir... Pero... Muy buena esa... Pero es completamente mentira... Bueno... A ver... Acabo subiendo... Pero... Vale... Pero hay que dar... Hay que dar toda la vuelta... Muy bien... Bueno... Ah... Y para esto también necesitábamos el doble salto... ¿No? Dobre salto y... Y caída... Matar a todos estos... Para asegurarnos... Bueno... La caída de la enteración falta... Vale... Esta es la mazmorra de Gorgon... O Gorgon... Y... Empiezo... Empiezo a ver aquí cosas que no me gustan... Como... Suelos que deslizan... Menos... Estos cristales no parecen hacer daño... Bueno... Vale... Estos son inmunes cuando están bajados... Mmm... Joder... Vale... ¿Y aquí qué pasa? Puedo subir... Pero supongo que tendré que... A ver... Para empezar necesito que te pires... Al menos nos matamos rápido... Pero... Bien... Buena... Eso... Pensaba que iba a pasar... Bien... Mapa... Eh... Mapa... Y parece que tenemos ahí... Muy bien... He fallado... He fallado... He fallado encima... Se mueve más tiempo... Tío... Qué asco de... De mazmorra... Coño... Eh... ¿Tú qué? Te has bugueado... Vale... Bueno... Estupendo... Eso me pasa por listo... Eh... Tengo que venir desde arriba... Mmm... Interesante... Buenísima... Superplayer... Vamos a ver... Hola... Estas plataformas... Son un poco... No dan buenas vibras... Vale... Vale... Eso quería hacer... Pero no sé... Me he pegado con la cabeza creo... A ver... Te podrán aplastar... Las... Las mierdas... Estas al caer... Vale... Esa... Esa no es fake... Vale... Aquí puedo bloquear... Lo que pasa es que me imagino que si bloqueo... Buena esa... Bien... 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 ¿Sabes qué es lo que necesitan los juegos? Más zonas con hielo... Es... Tengo la sensación de que se desliza mucho más de lo que merece deslizarse... Vale... Tronco... Ah... Espera... Igual puedo... Vale... Puedo destruirlas... Vale... Eso... 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 Eso lo cambia todo... Aquí, ¿no? Sí... Ay... Forma de X... Bueno... Vale... No parece que tengamos nada... Nada... Nada extra aquí... Hemos conseguido... Aquí a la derecha... Lo que había que conseguir... No... 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 Puff... Aquí no sé si me va a dar tiempo... Sí... Tampoco tengo que ser muy preciso... Vale... ¿Cómo hago para bajar? ¿Puedo usar...? No... Ah... Muy bien... Claro... Esto... Tiene cierto auto-aim cuando estás cerca... Vale... Pero ahí no puedo ir todavía... Buenísima... Y ahí no puedo subir... Eh... Mmm... O sea... Esta más borrón no la puedo hacer... Es lo que entiendo... Y aquí... Para hacer esto... Supongo que tendré que matar... A estos tres... Vale... Por ahí puedo subir... Hola... Supongo que no es un fantasma bueno... O sí... Yo qué sé... Hola... No está... Yo creo que no está bien hecha... La... Mmm... Supongo que aquí no... No había nada... Yo qué sé... O a estos... Yo qué sé... Pero bueno... Subiendo aquí... Subiendo aquí seguimos sin poder hacer nada... Sí... O sea... Puedo... Puedo... Ponerme a este lado... Pero... Pero da igual... Porque ahí no puedo cruzar... No puedo cruzar... Vale... Vamos a hacer una cosa... Vamos a buscar... Vamos a buscar... La... La ayuda de esta mazmorra... Igual nos cuenta... De hecho en la anterior no había, ¿no? Me habría venido bien... Vamos a ver qué carajo... Es la única que no tiene... De las que hemos soltado creo que es la única que no tenía... Ah... Y ahí sigo sin poder ir también... Porque estas... Para que nos tratamos... Estas no... No son las que se mueven... Porque están pegadas arriba y abajo... Creo que hay otro ataque que ganamos con... Con esta que permite romper eso... O hacer algo con eso... Y no lo tengo... Vale... Pues... Pues nada... Aunque tenemos acceso aquí... A Gorgon... Tenemos que hacer esto... ¿Cómo? Esa pregunta... Ah... Hmm... Hmm... ¿Y dónde estaba ahí mi música? Vale... Vamos a venir aquí... Vamos a... Comprar un par de cositas... Y... Vamos a ver... Porque obviamente... Puedo hacer esto... Y no sé cómo... Pero... Obviamente... Podemos hacerlo... Tengo que tener lo que sea que... Que hace falta para... Darle la vuelta a esto... ¿Tengo algún objeto o algo? A ver... Joder... Era este... Me cago en la leche... Me cago en todo... Mmm... Vale... Vale... Bueno... Ahora un poco mal... Bien... Vale... Tenemos tres objetos... Para teleportarnos... Vale... Es un poco... Son muchos... Es lo que quiero decir... El caso es que también están estas... Igual hay que romper las tablas falsas... No es que haya algo aquí que pueda romper... A ver... Podría ser... Igual quiero matar a este... Me cago en mi vieja... Jajaja... Porque me ha costado tanto... Ay... Vale... Bueno... Este es tuyo parece... Así que vamos a ello... Dracos... Bueno... Vale... Me he quedado sin agua... Oye... No... No me está gustando esto... Vale... Vale... Pero necesito... Necesito pampas para saltar por encima... Vale... ¿En serio? Vale... Me muero... Si... Vale... Pero bueno... Ya sabemos como es... No pasa nada... Ay... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Vale... 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 Eso... es... un poco apuradillo vale, ahora va a venir con esto pasamos por encima fallo todos los ataques mierda bueno, este primero lo puedo tronco bueno en fin bueno solo vale solo solo pampas puede eso vamos a dejar que se muera Selene está más cerca solo pampas puede saltar proyección porque es el único que tiene doble salto es el problema o sea, tengo que esperar a que a que vaya a atacar para pasarle por debajo vale porque si simplemente le paso por pasa eso bueno bueno me jubilo vale vale, a veces se gira muy cabrón no parece difícil, vale, pero es un poco exquisito con el movimiento a veces tienes que meterte todavía hay fuego vale y tienes que meterte dentro para no comértelo es un poco un poco feo eso pero bueno si lo sabes no pasa nada ahí por ejemplo pues uno pensaría que eso debería haberme dado bueno bien mochame joder lo sabía se pone cabrón este o sea los movimientos bueno y aquí está cambiando el patrón este también no puede saltar al principio porque viene de muy arriba vale bueno pues joder podría haberle tirado el ataque para arriba ese también bueno lo hemos derrotado derrotado está supongo que con esto ganaremos la forma de romper los ladrillos esos no sé a quién darle esto supongo que lo podemos dar a ti mismamente ladrillos muy bien las puertas las puertas que no podemos romper vale por suerte podemos ya volver directamente me imagino buena esa buenísima que esto esto es aquí vale hora de un nuevo hechizo hay una bruja en la mazmorra de gorgón tráeme su esencia mágica y Atenea tras vuestra victoria os relataré mi siguiente historia cuenta la leyenda que los mejores atletas griegos rápidos como el viento querían cruzar el fuego sin quemarse pero ninguno lo consiguió todos eran quemados por las llamas no importa cuán rápido corrieron un día una joven niña quiso probar los atletas se mofaron de ella pero con un regalo divino cruzó el fuego con un chasquido y salió ilesa las mofas se tornaron admiraciones para obtener un poder divino debéis hablar con Ekate bueno en ello estamos vale tenemos que venir a matar a esta primero lo que voy a hacer va a ser venir a este pavo para recuperar eso y de paso recargar esto lo siguiente vamos a venir aquí otra vez vamos a guardar vamos a hacer esto lo siguiente vamos a teleportarnos aquí y ya sabemos donde está la bruja porque le he matado antes y no no he obtenido nada haciéndolo pero bueno ya sabemos donde está así que podemos pasar de de todo esto muy bien estupendo entonces tengo donde quería vale ah mira si se pueden romper normal también obviamente no sé porque he pensado que solo pudiera romperlo con la magia con el con la bola de fuego caemos aquí sobre ese enemigo eso es importante vale y aquí tenemos que matar ahí está ahí joder es que es muy gracioso vale porque tú vas rápido vale esto tengo que explicaros por qué es tan horrible vale si tú pillas velocidad en este juego y hay hielo pues resbalas pero si estás yendo en una dirección y giras o caes y das la vuelta no sé a veces pasa cosas muy raras vale como que venía para aquí y entonces me he deslizado o sea he parado y como que me he deslizado en la dirección que no era no sé no sé cómo lo provocas pasa a veces vale como ahí vale es eso es como como que los saltos no cambian la inercia que llevas eso es eso es vale vale lo puedo explicar lo puedo explicar mejor vale si yo estoy saltando para allí o sea si estoy andando para la derecha tengo inercia hacia la derecha si estás andando hacia la derecha saltas vuelves atrás no sé cómo hacer esto es vale vale es como la dirección en la que miras cuando caes la inercia va para allá aunque no debería tener tanta inercia vale porque básicamente si saltas y saltas perfectamente recto deberías caer perfectamente recto pero ganas inercia en el aire también es un poco raro vale venimos aquí ahora un nuevo hechizo ten estos pendientes con ellos podrás pasar a través de tus enemigos tu hermano va a flipar querida amiga con estos pendientes ya te he dado y he enseñado todo lo que puedo ofrecerte ahora solo cabe que uses tu magia con sabiduría e inteligencia buen destino amiga mía vale y como uso como uso eso salta otra vez para conjurar un desplazamiento ah pasa a través de tus enemigos ya he entendido vale quería que lo que íbamos a hacer era romperlos pero no ya entiendo porque no tiene doble salto entonces vale y entonces ahora tenemos que venir a hablar con esta ahora que serene lleva sus pendientes os relataré el final de mi historia no hace mucho cruzasteis el umbral y os adentrasteis en el castillo de Mogdos ahora poseéis armas legendarias hechizos antes perdidos habéis conquistado a un mazmorras y derrotado a sus guardianes todo lo que queda es el silencio de los guardianes restantes y completar los preparativos finales del dios de la muerte para llegar al tumulario debéis ayudar a Hades a completar su venganza y lo que pasa es que Hades nos pide que matemos a tres más que son todos es verdad había olvidado que Hades que ya lo habíamos hecho vale pues sí tenemos esta de aquí tenemos esta de aquí y me imagino que tendremos esto de aquí que ahora que podemos teleportarnos al otro lado ah esta también no era lo mismo pero bueno vamos a empezar por 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 esta que estábamos haciendo vale a ver que recuerde a mí todavía está eso ahí ojalá poder pillarlo bueno chas vale ahora sí podemos venir aquí arriba bueno ay 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 vale tú estás a punto de subir de nivel vamos a usarte si nos deja el juego muy bien un poco raro eso pero vale porque creo que me he teleportado justo en joder chaval bueno bueno ay es el hielo vale en fin creo que creo que no hemos dejado enemigos por el camino así que puedo hacer esto lo he matado no porque o sea principalmente porque quiero la experiencia me imaginaba me imaginaba estaba demasiado conveniente aquí aquí es para que te mates vale básicamente vale tenemos que subir por esas escaleras del centro si queremos ir arriba donde está el boss es que además estas escupen escupen bolas de fuego de fuego acabo de guardar por suerte escupen bolas de fuego lo cual significa que no puedo simplemente bloquear los proyectiles vale porque si bloqueo los proyectiles con pampas los como igual buena esa bueno hemos sacado la la cosa esta de hecho uy no quería hacer eso quería ver si podía darle a ese pero parece que no y aquí quiero ir para la derecha vamos a esquivar eso vale aquí ¿qué? tengo que hacer una jugada maestra aquí vamos a ver si funcionan las flechas si vale bueno tenemos que combinar personajes no sé que acaba de pasar ah si bueno por dios esta mazmorra es horrible esta es fake ah no no es fake necesito que se cure y que mate a enemigos para poder recuperarse así que tenemos que ir con ella me gustaría no fallar tanto pero bueno su mana está guay en términos de de daño por punto quiero decir esos 170 de mana hombre iba a decir que hacen más daño que que las flechas que tenemos pero es que también tenemos pocas flechas compartidamente o sea que obviamente va a hacer más daño un poco apurado para mi gusto vale para esto necesitamos un momento ¿qué pasa aquí? eso imaginaba esta es fake creo que es eso creo que es el hecho de que el salto rompe la inercia del juego creo que es lo que me está me está haciendo muy difícil jugar a esta parte de hielo la verdad vale y aquí una cosa que puedo hacer es romper estas para llevarme un poco de experiencia sin ningún peligro este corazón se lo damos a a Selene vale corre 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 vale aquí lamentablemente lamentablemente tengo que volver para atrás en serio porque me imagino ah pues no que cabrones la verdad oye esto ha respawneado o estaba así antes no esto ha respawneado ahora mismo además bueno no sé si podría haber evitado eso vale vamos a bajar aquí la inercia o sea te giras en el aire y cuando caes o sea esa es otra cosa que pasa vale estoy completamente quieto salto y mirad que inercia pillo está mal la inercia se calcula en cualquier momento que tienes el botón de moverte pulsado aunque no te estés moviendo supongo no mires a los ojos del gorgón cuando los abra me alegra saber eso un momento ah bueno si tengo que bajar por aquí si o si va a ser divertido cuando me gire sin querer me cago en me cago en todo chaval tiene que haber ido con me ha pasado antes también creo que llego no llego de hecho no sé por qué no he hecho el doble salto este me habría servido también creo para llegar quería saber si podía pasar a través de piedra pero parece que no hay algo ahí arriba sí de hecho era una de estas muy bien hecho muy listo vale eso es malo ¿no? he multiplicado ¿qué está pasando? pero bueno ¿pero esto qué es? hacía falta matarlo no perdón no sé qué ha sido eso estaba pensando joder pues si se puede salir no me había fijado que faltaba esta escalera vale esta primera de aquí me imagino que es fake que cada vez que te caes es muy gracioso bueno bien ya veo cómo va a ser esto creo que de hecho esto no hacía falta porque igual llegaba hasta aquí con pampas vamos a guardar esto y vamos a pillar la de aquí arriba estoy casi seguro que la de abajo es una trampa efectivamente qué listo soy madre mía claro que aquí podría haber llegado con una menos si no hubiese pillado la fake tenemos un agujero vale no es un agujero de verdad no puedo caer ahí vale he guardado la partida ¿no? sí ¿a quién curamos? os pongo que se leen vale no mirar al ojo a esa la golgona va se le pasa oye 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 vale te pasa muy rápido pero no es por nada puede que hubiera un pequeño momento en el que la he mirado pero me ha matado de espaldas no es por nada no me ha gustado eso que acaba de pasar otra vez otra vez es que hay ataques aquí que simplemente no puedo no puedo esquivar creo que creo que tengo que cambiar porque se ha girado os juro os juro que no he girado os juro que no he girado se ha girado el personaje solo eso no puede ser madre mía pues sí no sé este es un poco este boss es un poco de RNG imagínate porque o sea a ver si yo le puedo aquí tirar lo que haga falta fallar vale empieza a mirar y entonces me giro bien ah es que cuando te pegan esas giras solo por algún extraño motivo bueno extraño motivo no es por joder obviamente pero estoy cambiando a pampas porque tengo la sensación de que es la única forma en la que puedo o sea es la mejor forma que tengo de evitar esta puta mierda pero es es como un poco al azar eh no os voy a engañar bueno se ha muerto no sé supongo que es es pelear de DPS pero a ver la cosa de esa es que la puedes hacer sin sufrir daño pero tengo la sensación de que hacerlo sin sufrir daño es tener mucha suerte más que hacerlo bien o sea es que tienes suerte que te tire las serpintes un poco bien echadas sí que es el típico que es el típico boss y si lo quieres hacer bien vamos a decir pues lo que haces es si te ha tocado te suicidas básicamente vale Hades quiere matar a mucha gente estoy es algo que compartimos lamentablemente no puedo simplemente teleportarme a Hades puedo ir bueno vamos a venir a este primero de hecho estaba pensando estaba pensando contigo el vídeo pues creo creo que lo vamos a dejar aquí pero pero no sabéis que vamos a vamos a acercarnos hasta ahí al menos saque al lado y aquí lo único que teníamos que nos impedía bueno hay un par de cosas como todas las cajas del universo qué horror de sitio vale pero bueno al menos sabremos cuál es es la mazmorra del Kraken clásico monstruo de la mitología griega el Kraken vale pues nada lo dejamos aquí 93% del mapa supongo que lo que nos queda es este trocito y no sé si nos faltará algo más sí esto de aquí esto de aquí esto es una tienda lamentablemente este de aquí no recuerdo cuál era creo que era es uno de los últimos que hemos hecho ¿no? ¿eras tú? sí lo digo porque podemos acercarnos en un momento y ver qué es lo que había ahí me he equivocado de camino esto es un poco sospechoso ¿no? no no lo es es que esta sala no tiene nada tiene un punto guardado está aquí en ninguna parte no se da por este lado no está poco cuestión simplemente de seguir caminando buena buenísima ay se me había olvidado cómo era esto corre corre buena igual me hubiera sido más rápido venir a través de hostia había olvidado esto ah pero a estos ahora los mato los mato rapidito con la espada mejorada vale que llegamos aquí hostia puta no recordaba nada de esto pero ahora podemos llegar ahí ah esto creía que era cosa de esto tenemos que meterlos en este era un puzzle un puzzle que he roto puedo volver atrás no interesante buena buena porque tal vez podría haber hecho algo ahí pero ya no pero acabamos de guardar ¿no? vamos a hacer esto último punto de guardado ahí estamos madre mía vale esto esta sala el aspecto que tiene no estoy loco esto no es me cago en la leche a ver cómo espera porque si simplemente empujo esta ahí no me estoy jodiendo a mí mismo claro o sea aquí esto parece fácil hacer pero no sé cómo entrar ah así sé cómo entrar eso de atravesar tus enemigos veo que una vez más no significa lo que uno pensaría que significa vale esto se puede mover se pueden mover y se pueden mover separados vale porque cuando golpe solo voy a mover uno de ellos entonces vamos a hacer así temía que fuera como en la mulana y que cuando empujas un bloque encima de otro ya está los bloques se quedan sin moverse pero ahí estamos oh no vaya por dios vale y qué hacemos aquí entonces bueno supongo que uno de ellos podemos simplemente traerlo aquí ¿no? ah pero ahora los otros tenemos que venir desde aquí oh y esto que he hecho me ha jodido vivo ¿no? esto ya no lo puedo no lo puedo solucionar ¿cómo tendría que haberlo hecho entonces? es una graciosa pregunta porque este está ahí atascado voy a haber venido aquí pero a ver no había uno aquí y otro aquí ah el de aquí tendría que haberlo llevado hacia la derecha cagón de leche ahora necesito hacer esto vamos a ver necesito hacer esto sin vida además bien ahora vamos a hacerlo mejor que asco me ha gustado antes cuando dos de ellos han dejado de atacarme porque se han aburrido podrían hacerlo otra vez vale pues eso aquí tenemos que hacer así dejar ese ahí echamos este aquí llevamos este para allá lamentablemente tenemos que usar a pampa sí o sí así que idealmente no me muero ¿qué es esa ánfora? incrementa la experiencia al matar a un enemigo guay no bien 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 eso le gusta al pueblo vale pues con eso creo que lo vamos a dejar vamos a guardar aquí de hecho vamos a gastarnos todo nuestro dinero primero no creo que de aquí al final del juego tengamos mucho mucho uso me da 10 flechas cada vez vale pues nada lo dejamos aquí muchas gracias por me acompañar no 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 aquí lo dejamos aquí muchas gracias por haberme acompañado hasta el final ah pero tendría que salir ahí guardar bueno no pasa nada nos vemos la semana que viene con más pampas y sirené y nada hasta entonces como siempre adiós chau chau